Y mirad, hay personas que son mansas y previsibles. Y hay personas como nuestra invitada de hoy, que es cualquier cosa menos domesticable. Una fuerza de la naturaleza que se hizo actriz porque le dio la gana. Que va por libre porque le da la gana. Y que, aunque ya no es paz como en los tiempos de Aida, sigue dando guerra porque le da la gana. Damas y caballeros, Melanie Olivares. ¡Velani! ¡Qué alegría conocerte! Igualmente, un placer. Y en un sitio muy bonito de Madrid. Sí, además es el centro que yo he vivido casi toda mi vida en el centro. Una catalana de Badalona en Madrid que se vino por esta profesión tan bonita que tienes. La verdad que sí, vine a rodar una peli. La niña de tus sueños. La niña de tus sueños, no tenía ni idea de esta profesión y decidí estudiar. Y ya me quedé. Llevas casi 30 años de carrera. Sí, 28. Lo hemos estado mirando. En esta casa también has hecho cosas. Robles el investigador, has hecho televisión. En el pueblo más divertido de España. Con Mariloy, con Mario Vaqueriza y Eduardo Gómez. Hice un capítulo con Mota. Y luego hay un papel, que es la serie de Aida. ¿Donde estuviste 10 años? 10 años, sí, sí. Eso te toca una vez en la vida, ¿sabes? O sea, tampoco te toca mucho más. Encantada, soy Lara. Lara es una de las... Es una de las profesoras de esta escuela a la que viene. Compañera y actriz. ¿Qué haces en este sitio tan maravilloso? Pues aquí se entrena. Aquí hay cursos profesionales, porque el actor tiene que estar en constante... ¿Siempre? Siempre, siempre, siempre. Es como un médico. Esta escuela es un referente aquí y viene de Argentina. ¿Dónde les conociste? Yo en Argentina, en Buenos Aires. ¿Cómo es como alumna? Como alumna es maravillosa. Para mí es un ejemplo a seguir. Aquí en Timbre creemos que el actor y la actriz tienen que estar permanentemente entrenados. Y ella lo hace. Un gran ejemplo. Pues vamos a seguir la ruta, ¿no? Vamos. ¡Qué buen sitio! Mercado de San Miguel. Aquí como seguro. Pues sí, como seguro. Además, algo riquísimo que a mí me encanta. ¿Qué es? Ostras. Por tu padre. Sí, él me inculcó el amor a las ostras. Me traigo al mejor sitio para comer ostras de todo Madrid. Es Josef, el campeón de abrir ostras de España, de 2019-2022. Bueno, tú vienes aquí y ¿qué pides? Yo les dejo que me aconsejen. Esta es la Daniel Sorlou, de la ostra suave y carnosa. Luego tenemos por aquí especial de Claire. Es una ostra ayudada y carnosa. Y luego terminaríamos con la fin de Claire, que es una ostra fina e intensa. Es la clásica francesa. Esta sería la suave, la intensa y la intermedia, ¿vale? ¡Qué rica! Muchas gracias. Como siempre, estaban deliciosas. ¡Adiós! Te traigo al sitio que mejor se comen las alcachofas de España. ¡Qué presión! ¡Qué presión! Y además de la profesión. Y además actor. Y además cocinero. Esto es muy fácil. Básicamente cortamos el boniato y lo pasamos por la freidora. Alcachofa y patata también. Parmesano y aceite de albahaca. Y los huevos. Mira, yo creo que esta parte ya lo terminas tú y nos vamos para arriba. Venga, adiós. Bueno, bueno, qué pintaza, Tilly. ¿Y cómo os quedáis? Los famosos huevos de majareta. Que aproveche a disfrutar, a comer como si no hubiese mañana. Muchas gracias. Bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Preparando una serie. La idea original es mía y de Pablo Álvarez. Una serie muy chula. Y con un libro que saldrá también en junio. Que mañana seguimos. De ruta. Mañana seguimos. Mañana te voy a llevar a sentidos muy chulos también. Si, le quiero. Un secreto. Gracias. Mal.